A ver, ¿cómo les va? ¿Cómo los conoció aquí? ¿Ustedes, ustedes, los dos son? ¿De dónde son? De Venezuela. ¿Ustedes vinieron junto a Venezuela? No, nos conocimos aquí en Ecuador. ¿Ahí cómo así se conocieron aquí? Bueno, yo era de Manta. Bueno, yo vivía en Manta al principio y él vivía aquí. Y una amiga mía de allá de Manta, lo conocía él también. El 24 de diciembre vinimos a celebrar acá porque yo no tenía con quién celebrar. Y ahí pues, ahí nos conocimos. ¿Se celebró con el Manta? Sí. ¿Y qué tal la celebración? Súper chévere. ¿A todo rigor? Sí. ¿Ah? ¿Con toda la delay? Sí. ¿Ah? Súper chévere, súper chévere. De ahí nos quedamos en contacto y siempre nos veíamos, compartíamos, compartíamos. Y ahí ya. ¿Y ahí qué? Nos hicimos novios y después ya está embarazada. Y como dicen en el Ecuador, pasó lo que tenía que pasar. Así decimos en el Ecuador. Ah, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y ahorita tenemos una bebé de siete meses. Siete meses. ¿Qué tal le va? Chévere, gracias a Dios. ¿Y a qué se dedican aquí? Bueno, ahorita estamos con un pequeño proyecto de emprendimiento. Vamos a montar un local de comida rápida en Manta. ¿Y cómo se va a llamar el local? Se va a llamar Clubhouse American Sandwich. Invita a la gente que la vaya a visitar. ¿Y dónde quieres? Sí, va a quedar en la avenida 24. Justo antes de llegar a la Flavio Reyes. Ahí, cerquita. Diagonal al Biclar. Me lo va a hacer cantar aquí a mi pana. Dice que es cantante. A ver. Sí, ahí cantamos. A ver, canta para escucharte. Tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Ay, ay, qué precio tiene celo, que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría. Y como estas tantas otras melodías. Para no faltarte si te faltó un día. Este, también me sé. Suave, como me encanta tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como me gusta tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Suave, cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. El mal le enamoró con la música. La verdad es que sí. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar muy cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, 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 cuánto calienta el sol. Este me encanta, este me encanta como he creído. Lo tiene nervioso. ¿Quién lo pone nervioso, no yo? Que nunca he tenido un negro a tu lado. Ay, no, la verdad es que no. Aquí vas a tener un negro a tu lado. Ah, bueno. Qué feñano, todo bien, chévere, ñaño, te felicito porque... Muchas gracias, man. Te felicito porque... La que sí me a mí sí me gustó, no se mueva. Sí me gustó como canta, chévere, que Dios te bendiga, que yo te vaya bien, ñaño. Amén. Vamos a subir esta, vamos a subir esta entrevista de las redes sociales, para que te vaya bien. Pero cuidado, van a ser malagradecidos como ciertas personas que no las quiero nombrar. Ay, qué bien, ¿cómo es eso? No te quiero nombrar, pero sí sé quién eres y la gente sabe quién eres. Ay, Dios mío. Bueno, que Dios me lo bendiga, entonces. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Pase bien, chévere. Muchísimas gracias por todo. Vamos a que nos vaya bien aquí en el Ecuador y que su emprendimiento emprenda bien. Que no se desprenda, que no se desprenda, sino que emprenda. Bueno, Dios me lo bendiga, gracias. Amén. Amén. Chévere.